Reflexiones sobre Ho'oponopono Lo malo del pensamiento es cuando te identificas con él Es necesario hacer silencios en la mente y en las emociones para contemplar y experimentar directamente la vida Entender es intelectualizar, teorizar, comprender es experimentar la unidad El Uno La Presencia La Divinidad Hemos de distinguir muy bien lo que significa comprender Para no confundirnos creyendo que estamos comprendiendo cuando solamente estamos entendiendo cosas Entender cosas es descifrar símbolos Desciframos símbolos del lenguaje o desciframos símbolos matemáticos, símbolos técnicos u otros Entonces decimos, entiendo También hay a quien le interesa descifrar símbolos religiosos Entonces dice que entiende de eso, de descifrar símbolos religiosos Pero eso no es comprensión Comprender es integrar cada una y todas las cosas en una totalidad Aplicamos la palabra meditación a muchas prácticas mentales diferentes Algunas muy superficiales La meditación es profundizar en la mente y en el corazón La dirección ha de ser clara Hacia lo real con mayúscula Más allá de las apariencias El pensamiento no nos puede ofrecer soluciones a los conflictos Ni tranquilidad Ni felicidad El pensamiento no es malo ni bueno Simplemente es un instrumento psicofísico mecánico No creativo Que habitual e inconscientemente se identifica con la propia identidad En esa identificación está el problema Por eso es importante hacer silencio en los pensamientos y en las emociones que Ocasionan Esos pensamientos para poder observar el funcionamiento de la mente Al hacerlo Y no antes Se descubre que la realidad no es lo que parecía Mientras estábamos identificados con los pensamientos Es decir Con las sensaciones interpretadas con teorías o doctrinas acumuladas en la memoria Y luego repetidas de mente en mente La paz y felicidad que anhelamos están en lo profundo de nosotros mismos Y únicamente desde allí La recibe la persona Creemos que la persona la obtiene desde fuera Y la buscamos inútilmente con experiencias exteriores Ese es un error de graves consecuencias Nos falta lucidez ¿Qué es vivir con lucidez? Una vez que atravesamos las zonas condicionadas por creencias, emociones De toda clase La luz de la conciencia que eres Se manifiesta en un vivir sereno, armonioso y creativo La claridad de la conciencia ilumina nuestra vida Esto quiere decir que lo que vivimos es siempre expresión del lugar interno de la conciencia en que nos encontramos La contemplación nos puede ayudar a vivir con lucidez Contemplar es profundizar más y más en la conciencia Al hacer esto Vemos todo más claro Y por consiguiente nos movemos de manera más inteligente y armoniosa No nos estamos refiriendo aquí a una nueva manera de colocar la mente mirando hacia el origen de la luz Esto no es un ejercicio que se aprende por repetición Y se hace para conseguir algo ajeno al meditar mismo Pues el mismo deseo de conseguir algo obstaculiza esa colocación mental La contemplación se realiza por amor a la verdad, a la libertad, a la belleza o al amor mismo Antes de contemplar o meditar Ha de darse en la persona un desengaño por buscar la felicidad y realización en lo externo, en las apariencias No se medita, no se practica ho'oponopono Ni cualquier otra filosofía para conseguir mejores cosas o situaciones en la vida Se hace en realidad cuando hay un anhelo intenso por descubrir la vida verdadera Si ese anhelo está tapado con evasiones No se emprenderá un camino verdadero Intentarlo por mera curiosidad no llevará a ninguna parte Las vicisitudes de la vida pueden parecer que van abriendo paso a esa sincera necesidad Pero no sucede así necesariamente Si lo que anhelamos es la verdad Hemos de ir a buscarla donde se encuentra En el origen de nuestro anhelo Eso requiere silencio de emociones y deseos El silencio está siempre detrás del ruido de los pensamientos y emociones Detrás de la distracción con las sensaciones y actividades El silencio está siempre ahí ¿Cómo conseguir el silencio? Mejor tendríamos que preguntarnos cómo conseguimos ahogar con nuestras distracciones La bella melodía del silencio Forzar disciplinas o ejercicios sin la comprensión necesaria no tiene sentido La paz y el autoconocimiento brotan de la mirada serena de una mente silenciosa Sin embargo, la actitud de querer conseguir algo impide esa mirada limpia Hay que distinguir muy bien lo que significa comprender para no confundirnos No estamos creyendo que estamos comprendiendo cuando solamente estamos entendiendo cosas Comprender para amar No es posible comprender, experimentar Cuando estás entretenido con tus pensamientos y tus emociones ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué haré en tal situación? ¿Tengo que conseguir esto? ¿Tengo que convencer a esta persona para que haga esto otro? De esa manera, con todas esas preocupaciones e inquietudes no es posible comprender Y si no comprendes no amas Por tanto, no es posible el amor El pensamiento en sí mismo no tiene por qué crear ninguna emoción Eso solo sucede cuando un pensamiento se convierte en creencia Ser consciente en la vida Ya hemos visto que todos los problemas que aparecen fuera en nuestra vida Se ocasionan por los nudos psicológicos que llevamos dentro Que si no deshacemos los nudos No va a desaparecer el problema Es fuerte la hipnosis Parece como si hubiésemos tomado una droga muy fuerte Y la única salida de ello es contemplar y contemplar y contemplar Y en este camino la paciencia tiene que ser infinita No hay inteligencia cuando tomo en cuenta los pensamientos cualesquiera que sean En el pensar no está la unidad Los deseos cuando vienen del pensamiento no hacen más que ofuscarnos más y más Pero también cuando deseo se está manifestando la voluntad divina ¿En qué consiste exactamente eso del deseo? Algo me falta y tengo que conseguirlo por encima de todo Quizás eso que me falta no es lo que creo que me falta Lo que me falta es ser lo que soy Saber lo que soy, que es pleno Cuando voy detrás de mis deseos Lo que creo que deseo Estoy añadiendo cosas ilusorias a un paisaje ilusorio Si anhelo la plenitud ¿No será que ya soy eso que anhelo? ¿No será que me he alejado de mi verdadero ser, de mi plenitud? Los deseos pueden ser una pista De qué aspectos de mi verdadero ser Están clamándose reconocidos Si es el amor La mayoría de mis deseos serán de tipo afectivo Porque no me quedo quieta En vez de salir a buscar Y contemplo ese amor que está empujando Lo tangible es lo más irreal Aparece y desaparece Cuando contemplo el amor Soy el amor Observa el deseo Y quita el veneno del deseo La compulsión Lo que te arrastra La dependencia Nada deshace la ilusión Excepto darme cuenta de ello Gracias Gracias Gracias